Y será yo a los 38 años, hoy a los 42 puedo elegir comunicar con amor, con confianza, con congruencia y sobre todo con asertividad. Iván Morales, de la Ciudad de México. Laura Díaz, antes no podía siquiera pronunciar la palabra orador. Últimamente me he desempeñado en cargos coordinando a más de 100 personas en ventas y recientemente tuve una promoción en una empresa transnacional como especialista comercial de bancas seguros. Rubi Ávila, Nayarit, México. Antes uno de mis mayores miedos era el hablar frente a un público. Mi trabajo implica esto. Hoy es algo que disfruto hacer. Iñaki Intriago, mexicano. Una situación vergonzosa que siempre tenía era presentarme ante las personas. Me daba muchísimo miedo. Hoy en día algo que me enorgullece bastante es el cambio de mentalidad que tuve al decidir no prestar atención a las críticas hacia mí. Ulises Villa. Se amiguió de niño que la aterraba a hablar en público debido a la tatamudez. Le hubieran dicho que de grande iba a trabajar en una empresa médica estadounidense dando capacitaciones a más de 100 personas. No se lo hubiera creído. Pero sí se puede.